Música Bueno, fijate la mugre que tiene de ese lado, del lado de izquierdo Tiene mucho más mugre, o sea, tiene más pérdida de ese lado que el lado derecho Así que para empezar hay que pasarle por lo menos un trapito, algún papel que salga de toda la mugre Y ahí empezar recién a hacer la limpieza en la parte de la goma que tiene el barral Así que bueno, una vez que esté bien limpio, ahora con una botella de plástico Hacete un corte como este, que parezca una L Más o menos así, si es una botella dura mejor Porque vamos a introducir ahí justamente Y tiene que ser bien firme para que pueda entrar sin estar doblando C Como en este caso Bueno, si la haces con una punta un poquito más filosa, un poquito más puntiaguda Es un poco más fácil hacer lo que se ve que consta ahí en el video Y bueno, simplemente va girando Va girando una vez que entre bien Va girando, va girando Hasta sacar que gire la vuelta completa Y vas a ver ahí toda la mugre que salió Creo que se nota un poco Y bueno, así que básicamente eso Hacelo en los dos lados Para que... Bueno, ahí se me fue un poco la cámara de cualquier lado Porque cuesta un poco hacer eso y filmar uno mismo toda la vez Como que cuesta Pero bueno, ahí se repite el proceso Hasta que verifiquen que quede bien limpio todo Y con eso, con eso queda 10 puntos Mirá, ahí va girando Hasta que... Que pueda sacar Y vas a ver toda la mugre que sale En este lado, el lado izquierdo era el más sucio Fíjate Bueno, no sé si se ve en el video Así que... Hace eso tantas veces Como creas que es necesario Así que... Bueno, eso sería la parte final Una vez que consideras que está todo limpio Agarras un poco de jabón blanco O jabón en pano No sé cómo le digan en tu lugar Esto exactamente no sé para qué sirve Pero en el tutorial que vi decía que haga eso Así que le puse Y eso ayuda a que... Que se mantenga el aceite adentro Y no... Y claro, y no pierda nada Así que con eso estaría solucionado Obviamente... Lo hice así más o menos Ese lado ya estaba limpio O sea, ya había hecho el procedimiento De poner el plástico adentro Y sacar la mugre Así que directamente muestro Cómo le pongo jabón y nada más Así que muchas gracias por mirar el video Muchas gracias por comentar Suscribirse Y nada Espero que les sirva Si alguno solucionó de otra forma O si probó este y le funcionó Que escriba en el comentario Y bueno, así vamos ayudándonos Entre todos La comodidad de motero Que hay acá En el mundo Así que muchas gracias Un abrazo Chau chau